Te siento respirar, lejos de tu lugar, hoy tuve un sueño como un vos y luego seremos los dos en los buenos tiempos Uuuu, usted se va a salir de tu eterno jardín, yo de mi todo su mundo cuando encontrarnos será el fin y la vida el voto La línea blanca siempre es mío, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en mi despego y no puedo ver A un hábil jugador, trasciende el gato, en busca de alguien el Padre que crucifique toda acción, toda fantasía Que toca alza su fondo, mientras su inspiración va a la dufoma debe ser, que desintegra con luz, esto es una misión La línea blanca siempre es mío, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en mi despego y no puedo ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.